Este testimonio es poderoso, él es Manuel, tenía soplo en el corazón, tenía todo el pecho hinchado Estaba en lista de espera porque los médicos le habían dicho que si alguien quería donar un corazón Entonces que él esperaría, el pastor Dublas soltó una palabra de ciencia y dijo hay un niño que se está sanando del corazón En ese mismo momento dice que él sintió un calor y dijo me estoy sanando mamá, el hinchazón se fue y ahora también él está haciendo lo que no podía hacer La mamá dice apóstol Que tres días antes él alistó su maletita, es de Tabasco y dijo yo voy a ir a encuentro sobrenatural y ahí me voy a sanar Cuando yo lo chequeé ya no escuché ninguna arritmia, ningún soplo y le puse un aparatito que mide la oxigenación de la sangre Estaba al 98%, estaba todo bien Le dije vamos al médico, que vamos a hacer, vamos a ver a pastor Guillermo abandonado Le dije, ah voy a venir sano en el nombre de eso Te dijo él En un país Dios siempre me lleva por alguien Pastor José Luis y profeta Margarita Si Dios no hubiese hecho más, este niño es suficiente Un corazón nuevo Amén ¿Qué era lo que no podías hacer hijo? No podía salir a física en un vuelo ¿Por qué? No podía correr Porque te caías, te desmayabas Y me cansaba Te cansaba ¿Cómo sabes mamá? ¿Cómo sabes que tienes que...? Porque él me dijo que se sintió un fuego Aquí en su corazón, él se puso a llorar Y me dijo, mami, ya se emparejo todo mi pecho Ya no tengo nada Get a microphone To prophesy To prophesy From there And the Lord told me You're going to be known for miracles El Señor me dijo que vas a ser como un predicador conocido por milagros And the Lord spoke to me Y el Señor me habló That this testimony Que este testimonio Will affect doctors Va a afectar a médicos And the Lord says Son, you hang on to this miracle Hijo, agárrate de este milagro Hold on to this miracle Agárrate de este milagro And the Lord says Y dice el Señor Even from a young boy Aún siendo un niño joven The Lord will use you as an evangelist El Señor te va a usar como evangelista And you will be able to pray for people Y vas a poder orar por las personas We've been prophesying The child evangelists Are coming with miracles Hemos estado profetizando Que vienen niños evangelistas Que profetizan Y hacen milagros And you are part of that generation Y tú formas parte de esa generación Yo te voy a impartirlo De la unción que está sobre mí Me promete que vas a ir a la escuela Vas a orar por los niños Y los niños se van a sanar Como te dijo la profeta Padre en el nombre de Jesús La unción La impartición que está sobre mi manto La desato sobre este niño Ahí está Ahí está Loca 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 ¡Suscríbete al canal!